Anteriormente en Peaky Blinders, la policía vino a por todos los familiares de Tommy para llevarlos a la horca. La temporada 3 finalizó con él diciendo que hizo un nuevo trato, así que arrancamos con la temporada 4, donde Arthur, Michael, Polly y John están a punto de ser colgados, pero en este momento uno de los agentes de la corona recibe una carta del rey Jorge, para salvar a los familiares de Tommy Shelby, ya que Tommy había encontrado una carta del rey y de la corona que los involucraba en conspiración, así que detiene la ejecución, luego de estos acontecimientos pasa un año y nos vamos al 23 de diciembre de 1925, estamos en víspera de navidad, Tommy ahora usa lentes y parece que la vida tranquila no le va bien, porque lo vemos en los viejos hábitos, contratando a prostitutas, pero no solo él sino que Michael está muy estresado y ahora consume cocaína, Polly está en la mierda, John ahora vive con Esma en el campo y el loco de Arthur ahora cría a su hijo con Linda lejos de todos, pero las cosas por fin empiezan a ponerse interesantes aquí, porque Tommy recibe una mano negra de la mafia italiana, John también recibe una carta con la mano negra y llama a Arthur, quien le dice a Aida y Tommy se comunica con todos, aquí estamos con Luca Changreta, el hijo mayor de Vicente Changreta que vivía en Nueva York, y es que como les dije en la temporada pasada, John al no matar a la esposa de Vicente Changreta y dejarla ir, fue con Luca y ahora los van a matar a todos, estamos con Tommy quien está en Navidad y llega Aida, le da un obsequio pero Tommy no le da importancia, y le dice que reúna a toda la familia que volverán a Birmingham, porque allí es su territorio y toda la gente que los rodea los estará protegiendo, aquí llega la ama de llaves de Tommy y le dice que hay un nuevo chef, un italiano, así que Tommy sospecha y va a revisar, aquí Tommy va a ver a su chef para preguntarle por el nuevo integrante de la cocina, él le termina revelando que Sabini lo obligó a aceptarlo, así que Tommy llama al nuevo integrante, quien al escucharlo toma un arma y viene, así que Tommy con unos métodos muy ortodoxos lo hiere para preguntarle, pero el sujeto solo responde en italiano, así que Tommy le dispara en la cabeza, aquí Tommy llama a Michael a decirle que todos están yendo a Birmingham, a excepción de John y que vaya a llamarlo, aquí vemos a Michael ir a buscar a John, pero Esme reacciona mal diciéndole que ellos pueden cuidarse solos y no quieren ir con Tommy, pero en ese momento aparecen asesinos italianos y comienzan a disparar, aquí matan a quemarropa John, y a Michael también lo dejan muy mal herido, aquí se llevan a Michael al hospital y a John a la morgue, Arthur está devastado con su muerte, aquí Arthur promete matar a Luca por la muerte de John, aquí empiezan a llegar muchos soldados para ayudar a los Peaky Blinders, luego estamos en el funeral de John, donde todos están muy apenados por su muerte, pero en ese momento son atacados por unos sujetos, pero un sujeto los mata, aquí conocemos a Aberama Gold, un gitano asesino contratado por Tommy Shelby para matar a Luca, porque pasa que Tommy no quería que Arthur lo mate, al menos por ahora, estamos con Tommy quien habla con Polly, ella está muy ardida porque le dispararon a Michael, así que le dice que no quiere continuar en la empresa, pero él le dice que vuelva, así que ella acepta por pedido de Michael, también le dice que el señor Aberama Gold quiere algo más, así que Tommy aquí le pregunta qué es lo que realmente quiere, él le dice que quiere que su hijo sea un luchador profesional, y que Tommy lo patrocine, Tommy acepta, estamos con Tommy su asistente, él le dice que ahora mismo tiene una cita con un inversionista francés, así que Tommy le dice que lo haga pasar, pero cuando entra es Luca Changreta, Tommy primero no sabe que es él, pero hablan un poco, aquí Luca empieza a hablar de su familia italiana, así que Tommy se da cuenta de que es él, así que saca su arma, Tommy le apunta pero Luca le dice, la seguridad de tu fábrica es deplorable, uno de mis aliados entró a tu oficina y descargó tu arma, y le muestra todas las balas, Luca le dice a Tommy que pensó que su organización era de otro nivel, pero fue una decepción lo que encontró, que hasta incluso pudo haberlo matado en la puerta, pero Luca dice que no lo va a matar, sino que antes matará a toda su familia, y quiere que él lo vea, aquí dos italianos se infiltran en la fábrica, y están a punto de matar a Arthur, pero como el loco que es, los mata con pintura, y luego los quema junto al carbón, estamos con Tommy quien va a ver a Arthur, para decirle por qué no fue a una reunión, él le dice que lo intentaron matar, y que ahora él se hará cargo de Luca, porque fue su culpa que mataran a John, ya que él fue quien le disparó a Vicente Changreta, y dejó ir a su esposa, aquí Tommy se reúne con una comunista, Jesse Eden, ella le dice que lo investigó, y que él tuvo una novia a los 19 años, de quien estuvo muy enamorado, pero ella murió de tuberculosis, y a él lo mandaron a la guerra, y por eso ahora es capitalista, aquí Tommy se lleva a Alicia Stark, sí, la prostituta con la que se quería casar John, al lugar donde se encontraba con su ex novia a los 19 años, pues pasa que ella ahora es la secretaria de Tommy, aquí ambos echan un polvo en todo ese frío, pero lo más interesante se pone aquí, y es que Paul y se reúnen en un club con Luca Changreta, y quedan en un trato, ella le entregará a Tommy, a cambio de que perdone a Michael, aquí estamos con Arthur, quien tuvo una invitación de una señora, pues pasa que Arthur mató a su hijo hace años, ella lo está invitando, en forma de perdón, pero esto era una trampa, y es que los Shelby, se preparan con armas, para un posible ataque, pero la verdad es que esto fue una distracción, porque Luca fue al hospital donde estaba Michael, aquí Luca llega con él, y le apunta con un arma, todos pensamos que lo va a matar, pero el arma estaba descargada, y le dice a Michael, dile a tu madre que acepto, aquí Tommy y los muchachos llegan con Michael, pero él les dice que no pasó nada, estamos con Luca Changreta, quien está en su auto, ellos están pasando por un puente, pero hay un atasco, así que tienen que esperar, en ese momento aparece Averama Gold y sus hombres, Averama logra matar a unos tipos, pero Luca Changreta y sus socios se salvan, y escapan en su auto, luego de estos acontecimientos, Luca Changreta está re ardido, y llama a Polly, a decirle que si no le entrega a Tommy Shelby, él matará a Michael en cualquier momento, así que Polly va con Lizzie Stark, la puta y a la misma vez secretaria de Tommy, para que se paren a un espacio en su agenda el viernes, y así entregarlo a Luca Changreta, estamos con el señor Alfie Solomons, él vino a Birmingham para cerrar un trato con Tommy, Tommy le pregunta de qué lado está, a lo que él responde sarcásticamente de los italianos, y luego acuerdan de que su peleador luchará contra el hijo de Averama Gold, pero en sí es una pelea arreglada, estamos con Tommy quien fue a una fundación, y luego fue a ver a Michael, Michael está a punto de decirle que Polly lo entregó a Luca, pero no le dice nada, y Tommy continúa su camino, él sube a su coche, pero detrás de él estaba Luca y sus hombres, Tommy llega hasta un lugar cerrado, Tommy sube y utiliza una de las ametralladoras de la temporada 1, aquí Tommy mata a uno de los familiares de Luca, y tan solo le quedaba tres hombres más, ellos le disparan a toda hostia a Tommy, pero no le dan ni una, y luego él corre, así que lo persiguen, aquí en la persecución Tommy mata a otro de sus hombres, y luego a otro, aquí el último socio de Luca le dice que hay que retirarse, porque Tommy conoce estas calles y ellos no, Luca le dice, fuera mierda, hay que continuar hasta el final, aquí Luca se encuentra a Tommy, y lo reta a un duelo, así tipo western, pero en ese momento aparece la policía, y toman a Shelby, curiosamente es la policía que Tommy controlaba, lo que pasa es que ya vienen los militares, estamos con Tommy en casa, él les dice a toda la familia lo que pasó, y que mató a tres hombres, y Lysia Stark le dice que está embarazada, estamos con Luca y uno de sus hombres, ellos van a ver al señor Shaloms, Alfie, para decirle que meta a sus hombres al torneo de box que hará con Tommy Shelby, Alfie le dice que lo hará, con la condición de que meta dosietas de sus barricas, de Ron a Nueva York, y le da toda una lista de costos por matar a un amigo, también le dice a Luca que antes debe circuncidar a sus hombres, a lo que Luca accede sin negociarlo, pobrecitos, estamos con Tommy quien se reúne con una comunista, ella quiere mejores sueldos para los empleados de las fábricas, y está haciendo una revolución, así que Tommy se la planea coger para que no lo joda, y de paso sacarle toda la información que pueda del partido comunista, porque recordemos que él es un espía de la corona, estamos en la pelea de box, donde el peleador de Alfie, luchará contra el hijo de Aberama Gold, Alfie le dice a Tommy que se va, porque él no está acostumbrado a ver peleas arregladas, aquí Tommy y Arthur estaban viendo la pelea, y Arthur ve a unos sujetos sospechosos, y cuando van al cuarto de preparación, Arthur los sigue, aquí Arthur es atrapado por un sujeto, quien tenía una cuerda, y lo comienza a extrangular, mientras tanto Thomas va detrás de él, Arthur aquí dispara, y Thomas escucha el sonido, así que va más rápido, aquí uno de los italianos logra dejar inconsciente a Arthur, y luego le va a disparar, pero en ese momento Tommy llega y le dispara, evitando que dispare a Arthur, pero ya era demasiado tarde, murió, y luego Tommy va al ring, donde dispara al aire varias veces, diciendo que su hermano está muerto, muy enojado, aquí Tommy decide enviar a Michael a Nueva York, porque él jamás le dijo que Polly lo había traicionado, y es que Polly le dijo a Tommy que lo entregaría, estamos en el funeral de Arthur, todos están de luto, pero reciben una visita inesperada, la esposa de Vicente Changreta, y madre de Luca, quien viene con una bandera blanca, Tommy le dice que este no es el momento para hablar, así que luego hablan en su casa, ella le dice que la vendetta se ha ganado, porque ya mataron a dos de sus hermanos, y ahora le dice que no lo matarán, pero a cambio, él tiene que entregar todos sus negocios a Luca, ay John, como la cagaste dejando a esta puta vieja viva, así que a Tommy no le queda de otra que aceptar, aquí estamos con Luca y Tommy, Luca le da los papeles para que firme la transacción, en este momento Luca le ordena a Tommy que firme de rodillas, así que Tommy se arrodilla y le dice, para vencerlo tuvimos que contactar a alguien más grande que usted, le dice que habló con las otras mafias de Nueva York, que querían tomar su negocio, y como él ahora estaba en Inglaterra en una venganza, dejó un vacío, así que si Tommy lo mataba, las otras mafias de Nueva York tomarían su lugar, con sus negocios de importación, también le dice que todos los parientes que él trajo a esta venganza, ya están muertos, y que los hombres que le quedan, ahora se venden al mejor postor, que tienen nuevas órdenes, es ahí donde Luca se da cuenta que todos lo han traicionado, y le quiere disparar a Tommy, así que se arma una pelea, y en eso aparece Arthur Shelby, que no estaba muerto, sino que se hizo el muerto para engañar a Luca Changreta, y le dispara a Luca en la cabeza, luego le dicen a los ex hombres de Luca, que Michael se hará cargo de los negocios en Nueva York, estamos con Tommy en la playa, él va con Alfie, para matarlo porque lo traicionó al entregarlo con Luca, Alfie le dice que no está armado y que tiene cáncer, ah, y además está con un perro, ¿cuidarás a este perro? No. Bueno, pues se llama Cyril. Alfie de mierda, me da mucha gracia, le dice que ahora que lo mate, el perro estará muy afligido, y tendrá que cuidarlo, Tommy saca su arma y le dice a Alfie que lo mire, pero Alfie sigue hablando del cáncer, y como Tommy no le quiere disparar, Alfie le dispara primero, y luego Tommy le dispara en la cara, solo termina con esto, y deja de actuar como un... Alfie. ¿Quieres que lo haga por ti? Ambos caen al piso, luego pasan tres meses, y Tommy está viviendo la vida de retirado, pero constantemente escucha granadas y bombas, como si estuviese en la guerra, vive atormentado, así que recurre a las drogas y al alcohol, y a las putas también, hasta que llega Polly y le dice que está jodido, y necesita hacer algo con su vida, así que Tommy decide acabar con su retiro, Tommy regresa a una de sus fábricas, donde se encuentra con la comunista Jessie, y es que pasa que Tommy ahora será un espía, que reportará los actos comunistas, a la corona, a cambio el gobierno firmará con él un contrato de vehículos, que lo forrará por completo, así que Tommy ahora reportará a los comunistas, y luego se lanza como político, y gana su puesto como nuevo miembro del distrito de Birmingham, y así termina la temporada 4 de Peaky Blinders, pero si quieres ver la temporada 5, asegúrate de estar suscrito al canal, ah y si no has visto la temporada anterior, pues pásate por la descripción, o por el comentario fijado que te los dejo por ahí, sin más, esto fue todo por mi parte, un beso a todos.